¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo estás, Ministro? ¿Cómo estás, Ministro? Bien, ¿y vos? ¿Cómo asume hoy Marito? Muy bien, muy tranquilo, convencido de que hay que hacer el bien por la gente. ¿Y cómo se fue Cártez? Ministro, ¿el principal desafío a asumir ahora? A trabajar, a trabajar y a generar esa gestión de gobierno que espera la gente de nosotros. Es un gran compromiso, una gran responsabilidad con la cual me honró el presidente Mario Aldo Benítez, así que ahora a trabajar. Hay muchas prioridades realmente, una de ellas es la ruta Tranchaco, que es de público conocimiento, el problema del Metrobús, la ruta 2 y 7. ¿Cómo se compromete a generar transparencia en este ministerio? Vamos a trabajar en eso y van a verlo. ¿Cómo se fue Cártez? Bueno, creo que él se fue como... se va bien. Yo creo que él tiene que tener conciencia de que todo presidente, como decimos, tiene un inicio y tiene un final. Un final, el que le corresponde por nuestra constitución, ser senador vitalicio. Dice que le corresponde ahora a la senadoría vitalicia, sin embargo usted apoyó cuando él buscaba la reelección, por ejemplo. Bueno, yo no quiero regresar al pasado. Sinceramente yo asumo una actitud de compromiso de hoy y yo quiero que me juzguen de hoy para adelante. Tengo un compromiso con la ciudadanía, prometo trabajar y si algún día me tengo que ir, me iré. Pero me iré con la frente en alto y diciéndole sí a la gente. ¿Qué tal senadora? ¿Cómo está? Salimos las fotos también. Salimos las fotos. ¿Cómo estás senadora? Muy bien. ¿Con qué desafío asume Mario Auto hoy la presidencia? Escuchamos atentamente su discurso, el compromiso y ojalá, esto ya lo digo también con el espíritu de que a través del diálogo, que sea esa la herramienta que vuelva a recomponer la institucionalidad en el Partido Colorado y que le sirva de soporte al gobierno. ¿Un mensaje directo a Daer cuando habla de no ser amigo de jueces? Lo importante es el mensaje para todos, para todos los paraguayos. Yo no quiero un juez amigo. Cuando dice que no será amigo de jueces, es un mensaje casi directo también. Y fue un mensaje de Maritón, no de Jazmín. Pero lo que yo entendí es que antes de tener un juez amigo, lo que quiere es tener un juez justo. En el sentido de que el ciudadano pueda confiar al igual que puede una autoridad o alguna persona que pueda tener alguna influencia. Jazmín hoy es una figura nueva, líder de bancada también. ¿Cuál es el compromiso de Jazmín hoy para con la ciudadanía? Y comprometida con el trabajo ahora, porque queremos nosotros encaminar muchas reformas. La reforma de la educación, la reforma del poder judicial. Este nuevo gobierno es el heredero directo de la dictadura extremista, que no tiene ningún condenado por sus crímenes. Acá están los sectores populares, muchos sectores representantes de distintos grupos, de estudiantes, de campesinos, de sindicalistas, partidos políticos. Sectores que están disconformes con lo que ya Mario Ado Benítez ha demostrado antes de asumir hoy, de jurar hoy como presidente. Es más, nosotros como Frente Guasú por eso no hemos asistido oficialmente a ese acto, al acto oficial de hoy de asunción de Ado Benítez. Ha enajenado, ha vendido, él con Carte, la soberanía energética de Yacireta. Por eso nosotros vamos a mantenernos firmes en una lucha contra un modelo que evidentemente va a continuar con Mario Ado. Con Mario Ado no se ve ninguna posibilidad de cambio alguno a favor de los sectores populares, de los sectores excluidos socialmente. Esto es más de lo mismo y con una línea neoliberal, un neoestronismo que se ve peor todavía, en el gobierno Mario Ado. Pero todavía no empezó el gobierno... No, no, pero él ya dio señales antes de asumir, ha dado señal. Acordate que antes de asumir, cuando ganó las elecciones, ya empezó con sus legisladores a votar con Carte. ¿Usted no estuvo también en la bancada del Frente de Azul cuando votó a favor de la reelección de la enmienda? ¿A favor de Carte? No, a favor de Lugo. Volvimos a pedir ahora, pero de Fernando Lugo no vayan a confundir como intencional o malintencionalmente quisieron confundir. Y yo te puedo asegurar que si se dejaba votar a la gente en el referéndum, si se ganaba la enmienda, si se votaba el referéndum, Fernando Lugo ganaba. La enmienda ganaba el referéndum y puedo asegurarte que hoy posiblemente era presidente de la República del Paraguay. ¿Pero aliados con los cartistas en ese momento? No, de ninguna manera. Fue una coincidencia, no alianza. Coincidencia, no alianza. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser.